Para ello vamos a necesitar un kilo de taquitos de ternero, dos cabezas de ajo, dos latas de champiñones laminados, una cucharada de sal, un chorreón de aceite y un chorreón de vino blanco. Primero se corta a la mina los ajos. Vamos a resfriar el ajito y una vez que esté vamos a echar a ternero. Ya está, resfrito los ajos y ahora se le echa a la ternera. Le hemos echado una poquita de agua para poner la tierna y ahora un poquito de vino y un poquito de sal. Ya está la ternera casi blandita y a continuación echamos los champiñones y esperamos 5 o 10 minutos a que se ponga todo blandito. Y así nos debería de quedar el resultado final. Bien. Bien.